Y para quienes la vida puede ser un juego extremo, HBO les trae la manera más segura de vivir, sin riesgos. Ingresa a www.hbo-soprano.com. Participa en el juego Caras de la Ley, acumula puntos y gánate un guardaespaldas por 24 horas. Únete a la familia en HBO y gánate un guardaespaldas, porque siempre hay alguien que lo necesita.